Pero yo no sé qué es lo que está pasando, que hoy en día a todos los hombres les gustan las mujeres chiviricas. Baja par de amigas tuyas que sean chiviricas, que les guste la patilla y que se baje la faldita. Que sean chiviricas, como yo que siempre ando en la pista, papi dame duro pa' que se repita. Que sean chiviricas, dale pa' acá que yo tengo de esto, si tú quieres mar y nos fumamos la de mar. Que sean chiviricas, pero pa' que muevas la colita, pa' que bajes hasta abajo morenita. Que sean chiviricas, la quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sean chiviricas, después del party te fumo este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Ven, en la maricona hay más de cien, en la mesa está la mari pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro Chen, aunque tú seas más fea que el muñeco reten, chen. Muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo, de ese culo quiero un tajo, mándalo a to' pa'l carajo. Aquí no estamos en relajo, por eso el chapo me bajo. A los chupas sangre tengo esta acá y este bajo, boom. Sigo tirándola por el sonrum, aplastando los pares sin usar el autotune. La bola de humo me tiene como goon, loco por tirarme de cabeza chulo un boom. Que sean chiviricas, dale pa' acá que yo tengo de esto, si tú quieres mar y nos fumamos la de mar. Que sean chiviricas, pero pa' que muevas la colita, pa' que bajes hasta abajo morenita. Que sean chiviricas, la quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sean chiviricas, después del party te fumo este blon. Yo no quiero viaje y menos pa' Japón. ¿Quiere que sea chiviricas o putona? Papi, ven y detona. Yo tengo un chapón, te encanta este culón. Yo estoy dando para, papi, deja tu emoción. Porque yo soy la tentación, si me doy un ching de cotorra yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener bulla pa' cometer esto. Cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto. Porque yo estoy rápida y te noto lento. Hasta que te venga tú vas a sentir movimiento. Y dicen mmm, 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 mmm y nos fumamos la de mario pero pa que mueva la colita pa que baje hasta abajo morenita la quiere que sea un bombón que lo tenga grande y lo mueva la compañía adrián 3 el de la greña dímelo jorge de lo mío personal de jay caché mes mesías guaco irá al city record jorge to record nosotros somos la para que yo tengo doctor si tú quieres más y nos fumamos la de mario pero pa que mueva la colita pa que baje hasta abajo morenita la quiere que sea un bombón que lo tenga grande y lo mueva después del party te fumo este blon yo no quiero viajes y menos para japón